En este video vamos a probar los productos más originales y virales que encontré en las redes sociales, sobre todo TikTok. Amigos, esta sección del canal hace mucho tiempo no la hacemos y es la primera vez que la hacemos acá en la casa. Un aplauso por favor. Muy buena. Estas son todas las partes que hemos hecho ya en el canal en 2021-2022. La extrañan muchísimo. Estos son los productos que vamos a usar en este video. Y otro producto más que es este que no lo puedo mover del lugar. Supongo que ya saben que es. En tres días es el día del padre. Y lo interesante de estos productos es que todos estos los eligió mi papá. Amigos, todos los productos que vamos a usar en este video son todos de Mercado Libre, como siempre. En Mercado Libre siempre hay demasiadas opciones y lo mejor es que todo te llega a 24 horas. Es muy rápido. Te amo Mercado Libre. Y ahora para buscar regalos para el día del padre viene perfecto. Bueno, vamos a probar los productos y al final del video les digo más información sobre esto. Vamos a conocer cada uno de estos productos porque se ven muy buenos. Esta es una máquina para hacer helados naturales. Este es un laberinto de pelotitas. Dicen que hay 133. Jan, sos chiquito. No es eso. Estos son toboganes para tirar bolitas y hace todo un recorrido muy interesante. Esto es un huevo. Este es un huevo de arena que trae una sorpresa adentro. No, no, tampoco así. Esto es un huevote que adentro trae dinosaurios. Entonces la idea es que uno con este martillo puede ir excavando hasta encontrar el tesoro adentro. Este, chicos, es uno de mis favoritos. Esto que ven acá es un globo de tiburón que básicamente tiene un motor y se llena con helio. Entonces el tiburón puede volar por el aire dando vueltas sin parar. Es increíble. Este dispositivo es un teclado wireless infrarrojo para que tengas un teclado holográfico en tu mesa. Esto es una impresora 3D. Con esta impresora se puede imprimir lo que sea. No lo puedo creer. Qué emoción. Amigos, íbamos a empezar con la máquina de helado. Pero se ve muy tentador este huevo y queremos ver qué hay adentro. Así que vamos a empezar a pegarle. A ver, Carlitos, dale. ¡Despacio, despacio! Lo que me da miedo esto es que cuando se rompa el huevo van a salir dinosaurios de adentro. O sea, es muy peligroso. Bro, ayúdame. No tengo amigos. Un poco. Un abrazo. Ah, Carlitos, se están tratando medio año. Chicos, ya apareció el primer dinosaurio ahí. Ahí está, miren. Amigos, estamos hace 10 minutos. Esto lleva mucha paciencia y yo no soy una persona con paciencia. ¿Verdad, Yankee? Entonces, trajimos un baúl con agua. A ver. Uy, está jugado. Uy, policía, ahora. Ahí está el dinosaurio. Ahí está, ahí está. Hemos sacado el primer dinosaurio. Amigos, tenemos el primer dinosaurio. Es un... Triceratops. Acá tenemos otro dinosaurio que me está pidiendo ayuda. Ayúdala, ayúdala. Sí. No, güey, what the fuck? Sí, sí, chicos, hay que ayudarlo, por favor. Miren, ahí está. Salió, salió. Salió, 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 salió dinosaurio. Hay muchísimos dinosaurios adentro del huevo. Está muy interesante. Probamos con el siguiente producto. Este siguiente producto me emociona muchísimo. Esto que ven acá, a diferencia de como explicó Yan, es 133 pelotitas. Son tuboganes para meter las pelotas por arriba y hacen todo un returrío larguísimo. 133 pelotitas. Supuestamente nos tiene que quedar algo así. Manos a la obra. Ahí como ven, cada pieza tiene un código, cada uno tiene una letra. Entonces hay que unir todo y eso va a quedar muy divertido Yan. Yo no sé hacer un rompecabezas, voy a armar esto. Max va muy avanzado, ahorita va jodidamente mal. Tú no estás haciendo nada. Bro, yo estoy trabajando, sabías. Te estoy filmando para que la gente te pueda ver. Si no, mira. Yo no te filmo, mira qué pasa. Nadie te ve. Te filmo, mira, te me estás viendo de vuelta. Esto parece un juego de niños, pero hay muchas peleas acá en el equipo. Yan está muy enojado con nosotros porque hicimos todo por partes y no sabemos unirlas. Entonces Yan está como estresado. Este va volteado. Estoy hasta la madre de todo esto. Ya no quiero hacer nada. Lo positivo es que hacemos un trabajo en equipo. Eso es muy importante, somos un equipo y... ¡Huevo! Ok, vamos a terminarlo y le mostramos cómo queda terminado. Transición con algo bizarro. Después de una hora y media, hemos terminado y quedó increíble. Un aplauso. Ok, chicos, vamos a la prueba. Dale, dale, dale. Ahí va. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Esa! ¿Y si tiró dos? Dale, dale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. What the fuck? Se ve increíble esto, eh. Amigos, este producto me gustó muchísimo. Vamos con el siguiente. Seguramente esto le parezca muy reconocible para muchos que ven los videos hace mucho tiempo. Porque este lo usamos hace como dos años. Pero lo quiero usar de vuelta porque es increíble. Esto que ven acá es un teclado holográfico. Y por si no me entienden, les voy a mostrar. Bajamos un poco la luz de producción. Qué gran producción. Un poco lento, pero bien. Gracias igual. Vamos a prenderlo por acá. A ver. Y como ven, refleja un teclado láser. Este celular se conecta por Bluetooth a este aparato. Vamos a colocarlo por acá. ¿Están listos? Uno, dos. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Funciona! Federico Vigevani. Siento que está muy avanzado para la época, ¿no? Bro, entonces suscríbete. Ah, muchas gracias. ¡Me tronó el pene! Este producto se lo recomiendo muchísimo. Capaz no lo usaría tan seguido porque es medio complicado escribirlo así. Pero está muy bueno. Vamos con el siguiente. Amigos, acá tenemos una máquina para hacer helado. Es helado natural. Por acá, como ven, tenemos frutas congeladas. Porque es muy importante congelar las frutas para meter las ruedas en la máquina. Colocamos las frases por acá. ¿Qué se hace de una, amigo? Sí, de una. ¿De una? Presionamos ahí. ¡Ah! Cabello, está recharpado mal. ¡Ya no le eches más! ¡Ya no! Uhhh, está muy sencillo, bludo. ¡Llegame! ¡Vamos! Pero, ¿y si metemos banana ahora y mezclamos banana con fresa? ¡Sí! Presionamos. ¡Se ve increíble! Bueno, me toca probar. Tenemos el lago plátano con fresa. Amigos, ¿por qué no conocí esto antes en mi vida? Es muy bueno. Vamos con el siguiente producto. Este siguiente producto es de los productos más pros que hemos mostrado en cualquier video. Esto que ven acá, chicos, es una impresora 3D. Siempre fue mi suena tener una impresora 3D para poder imprimir muchas estufideces. Pero bueno, acá está. Ya se mostró la configuración. Muy largo, estuvo muy cool. Y ya descargué un modelo, que es un modelo de Bob Esponja, mamado. Y nada, vamos a poner un display. Ok, le vamos a confirmar. Y ahí nos va a decir cuánto tiempo va a demorar en imprimir. A ver, está calculando. No sabemos si está rayando la mesa o si está funcionando. No entendemos nada. Max, ¿qué estamos haciendo? Amigos, no saben lo que pasó. Pusimos la aguja donde sale el filamento para imprimir. Muy pegada a la mesa y rayó toda la mesa. Pensamos que eso era el filamento que trae las impresoras 3D, pero no. Vamos a poner play. Sí. Sí. Chicos, está funcionando. Sí. Max, está funcionando. Sí. Chicos, tengo una impresora 3D en mi casa, no lo puedo creer. Mi mamá estaría muy orgullosa de mí. Ahí, como ven, está imprimiendo de a poquito. La máquina nos marca que va a demorar unas 10 horas más o menos en hacer toda la impresión. Así que, como siempre, las transiciones resuelven todo. Así que ustedes nos tienen que esperar. Transición y tenemos a Bob Esponja en 3, 2, 1. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Amigos, funcionó. La impresora 3D sí funcionó y quedó increíble. Miren los detalles. Qué locura, eh. O sea, todo. Y ahora, la mejor parte, sacarlo con cuidado. Siento que le voy a caer. Ian, quiero tu ayuda, por favor. Ayúdame. A ver, chicos. Tengo que sacar esto con cuidado. Siento que lo voy a partir. Vos podés, amigos. Vos podés. ¡Sí! ¡Sí! WTF. Chicos, miren cómo quedó Bob Esponja. Quedó increíble. O sea, ¿se dan cuenta que puedo imprimir lo que quiera? Hasta puedo imprimir mi propia cara en 3D. ¿Qué les pareció? Quiero ver sus comentarios. Y comentenme qué quisieran que imprima en los futuros videos en esta impresora 3D. El mejor comentario lo voy a imprimir. Pero sean creativos, ¿ok? Este producto es el que más me emociona, además de la impresora 3D. Esto que ven acá es un globo que vuela por todos lados con un motor. Me da miedo a mí que vuele un tiburón por toda la casa. Acá están las aletas. Abrimos. Acá está el motor. ¡Es una huevada! Vamos a saltear la parte aburrida que es el armado. Así que transición rápido, ¿ah? Iba a hacer transición, pero dije, no. Mejor vamos a mostrar cómo inflamos el globo. Porque ya me imagino, porque acá obviamente se infla con helio. Y algún tonto va a querer hacer un chiste de que... La voz aguda. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicos? Soy Fede. Y no, esto no es edición. Esto es la vida real. Ay, ve. Vamos a inflarle un poco. O sea, es igual a vos, Carlitos. Ahora sí. Después de unos 30 minutos de preparación, ya quedó todo listo. Aquí abajo un mecanismo para que vuele. Tiene todo. Está inflado con helio, obviamente. Y ahora sí, el momento es la verdad. 3, 2, 1. What the fuck? Wow. Wow, está volando. Chicos, miren. Y con esto lo puedo girar, ¿ven? Ahí estoy girando hacia la izquierda. Wow. Está increíble. Miren cómo se ve. La verdad yo pensé que iba a estar muy malo, pero está muy bueno. Amigos, está muy fácil de manejar. O sea, siento que... Siento que como decoración para la casa se ve increíble. La gente entra y dice, qué pedo, ¿no? Chicos, creo que este es mi favorito hasta el momento. Este es increíble. Amigos, quiero saber cuál fue su producto favorito de este video. Yo estoy entre la impresora 3D y el tiburón volador. Fueron muy buenos. Una vez más, gracias a mi papá por mandarme la lista de estos productos originales. Fueron muy buenos. Y amigos, ya saben, en este día del padre sean originales como su papá. Y compren un regalito. Y si lo hacen, háganlo por Mercado Libre. Un dato muy curioso. Si piden algo por Mercado Libre, tienen hasta un 30% de descuento por el día del padre, obvio. Y obtengan sus regalos en 24 horas. Ahí van a poder encontrar lo que sea porque hay más de 50 millones de productos. O sea, es demasiado. Amigos, saludanme a sus papás y a sus mamás de mi parte. Los quiero mucho y nos vemos en unos días con un nuevo video. Chau. 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 ¡Gracias!